Hola, en el video de hoy te voy a enseñar a utilizar la herramienta separador de diálogo de DaVinci Resolve, una herramienta de inteligencia artificial que te va a permitir recuperar el audio de una grabación que hayas tenido en un lugar ruidoso. La herramienta separador de diálogo está basada en inteligencia artificial y nos ofrece controles individuales sobre los diálogos de una grabación. Esto nos va a permitir poder ajustar los niveles de volumen de la voz, como también disminuir o eliminar por completo los sonidos ambientes, la reverberación del lugar, a fin de que podamos tener una grabación mucho más limpia o completamente de estudio. Así que vamos a ver cómo funciona. Una vez que tengamos nuestro proyecto abierto en Resolve, vamos a seleccionar la pista de audio, importante, al momento de hacerlo tenemos que verificar que estamos seleccionando la pista y no el clip de audio, porque ¿qué pasa? Si seleccionamos el clip de audio, aquí en el panel de inspector nos van a aparecer varios efectos, como es el Voice Isolation, el nivelador de diálogo, que no es el separador de diálogo, Music Remixer, entre otros efectos, pero no nos aparece el separador de diálogos. Entonces para eso tenemos que seleccionar la pista de audio y fíjense que al seleccionarla, aquí nos aparece el nivelador de diálogo, pero también nos aparece el separador de diálogo. Entonces vamos a activarlo. Una vez activo vamos a poder ajustar el nivel de volumen de los diferentes sonidos de la grabación con estas barras que tenemos acá o vamos a poder mutear por completo esos sonidos. El primero corresponde a la voz, básicamente aquí estaríamos afectando directamente lo que serían los diálogos de la grabación, el segundo corresponde al fondo, aquí estaríamos afectando directamente todo tipo de ruido que se ha filtrado en la grabación, como puede ser el ruido de los carros, de las personas, el viento. Y el tercero corresponde al ambiente, básicamente aquí estaríamos afectando cualquier tipo de efecto no deseado, como puede ser la reverberación, el eco, etcétera, etcétera. Entonces vamos a resetear todo esto, vamos a ponerlo desde cero y vamos a ver cómo funciona este efecto con este video que tengo aquí de prueba. Vamos a escucharlo primero sin activar ninguna de las opciones para que podamos empezar a notar el cambio. Si quieres mejorar la calidad de los videos grabados con tu celular tienes que tener control sobre la cámara y de eso es lo que vamos a hablar en este video. Como pueden ver es un video que tiene bastante ruido de fondo y también algo de reverberado debido al lugar en el que estoy grabando ya que no tengo ningún tipo de tratamiento acústico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es volver a reproducir este video, pero esta vez mientras reproduce vamos a activar la opción de background para ver cómo afecta esto a la grabación. Si quieres mejorar la calidad de los videos grabados con tu celular tienes que tener control sobre la cámara y de eso es lo que vamos a hablar en este video. Tal y como acaban de escuchar eliminó por completo el ruido de fondo, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que a mayor cantidad de ruido esta herramienta de alguna u otra forma va a distorsionar un poco la voz. Ahora vamos a proceder a quitar lo que sería el ambiente para ver cómo quedaría este audio. En los videos grabados con tu celular tienes que tener control sobre la cámara y de eso es lo que vamos a hablar en este video. Tal y como acaban de escuchar, al mutear el ambiente estamos eliminando esa poca reverberación que tenía esta grabación. Vamos a escucharlo nuevamente para percibirlo un poco mejor. En los videos grabados con tu celular tienes que tener control sobre la cámara. Lo escuchamos con el ambiente. Si quieres mejorar la calidad de los videos grabados con tu celular tienes que tener control sobre la cámara y de eso es lo que vamos a hablar en este video. Si quieres mejorar la calidad de los videos grabados con tu celular tienes que tener control sobre la cámara y de eso es lo que vamos a hablar en este video. Y de esta manera pudiéramos tener un audio completamente limpio, prácticamente de estudio. es verdad que debido a la cantidad de ruido que tenía esta grabación de fondo la herramienta está distorsionando un poco lo que es el diálogo pero esto es porque estamos activando la herramienta prácticamente con un ajuste automático pero si nosotros hacemos clic en este botón que está acá que dice personalizado se nos va a abrir esta ventana que nos va a permitir ajustar el nivel de volumen de cada uno de los sonidos de forma manual y un poco más precisa y no simplemente mutearla por completo también nos va a dar un indicador de salida para que podamos ver el nivel de volumen de cada uno de esos sonidos entonces vamos a desmutear esto nuevamente así lo estaríamos dejando por defecto vamos a mutear la voz vamos a mutear el fondo y vamos a reproducir para ver en este indicador de salida la cantidad de volumen del ambiente fíjense que tiene bastante ruido lo que podemos ir haciendo es bajando esto un poco y seguimos visualizando podemos bajarlo un poco más fíjense que ya ahí prácticamente no se escucha nada ahora vamos con el fondo vamos a bajar esto un poco ya prácticamente lo eliminamos por completo y ahora vamos con la voz a la voz le subimos un poco si quieres mejorar la calidad de los vídeos grabados con tu celular tienes que tener control sobre la cámara y de eso es lo que vamos a hablar en este vídeo entonces de esta forma lo que estamos tratando de hacer es salvar una grabación que como pueden escuchar tiene muchísimo ruido de fondo afectando lo menos posible los diálogos esta herramienta es ideal cuando se llevan a cabo producciones en entornos ruidosos como pudiera ser la calle en donde sabemos que se va a filtrar el sonido ambiente de los carros y de las personas o en entornos demasiado abiertos como la playa en donde sabemos que el sonido del viento y del mar se va a filtrar en nuestra grabación también en eventos como bodas o conciertos donde por lo general hay música de fondo allí es donde esta herramienta nos va a funcionar para poder ajustar el nivel de volumen de los sonidos ambientes y que de esta forma podamos tener un diálogo mucho más entendible y de esta manera llegamos al final de este vídeo si quieres aprender más sobre edición y postproducción de vídeos en Da Vinci Resolve no te vayas sin suscribirte a este canal también activa la campana de notificaciones para que puedas estar enterado cuando suba un nuevo vídeo del canal recuerda seguirme en Instagram que allí subo contenido con tips y consejos prácticos de Da Vinci Resolve que puedes aplicar en tu día a día y también en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace para que puedas acceder a una formación completa en Da Vinci Resolve a través de mi curso de más de 11 horas de contenido en donde vamos a comenzar con un tour guiado por cada una de las ventanas de Da Vinci Resolve para que puedas familiarizarte con la interfaz y conocer qué herramientas tiene hasta cómo utilizar cada una de las herramientas que vas a necesitar para la edición de vídeo audio y color a nivel profesional de manera de que al terminar el curso seas capaz de llevar a cabo todos tus proyectos de edición en Da Vinci Resolve sin necesidad de software y aplicaciones adicionales así que nos vemos dentro del curso o en un próximo vídeo chau chau